Balón a para Everton, Cortolegué, rechazado para que juegue el Zapater perseguido por Becoa y está Zapater la deja por la parte izquierda para Oscar, en el lateral del área tira Oscar, gol, 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 golazo, 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 golazo. de Oscar en la parte izquierda en el pico del área, controló con la zurda tiró con la derecha con Rosca con el interior buscando el segundo palo el palo izquierdo lo encontró Zaragoza que marca Barça 1, Zaragoza 1 golazo de Oscar y aquí New York era Aníbal Dermi los dos juntos vaya chicharro que ha metido el cambio Laura el cambio se fue Juli, entró Henry Clapson o sea que aunque necesita dos goles no se atreve a defender con uno menos sí, ahora quizás podría haber cambiado esto una cosa es que el cero de Zaragoza que con otro gol el marcador ya pasaba ahora con dos de diferencia es un poco, creo que podía haber ido a quemar ya las naves porque realmente es muy difícil con un jugador menos marcar goles con solo dos puntas y uno de ellos que tiene que estar un poco cansado como es Messi que ha trabajado mucho el fútbol es cachondo ha tenido Cani una buenísima Diego Milito otra buenísima he visto una a bocajarro no entra la fácil y entra la más complicada es lo primero que he pensado mira cuatro ocasiones claras y esta que aquí hemos visto en diagonal parecía que no entraba y que bien se ha colado pero hay que también decir que Jonquera ha sido hoy provincial en dos jugadas que ha salvado ha sido imparable pero hay que añadir que también Zaragoza bueno aparte es verdad que tuvo dos goles de ventaja tuvo un jugador más pero nunca mantenió pues desorden está manteniendo fíjate Oscar en una posición abierta su posición el sistema está manteniendo a lo largo de todo encuentro y tuvo tuvo que pensar porque Barcelona tuvo sus oportunidades cambio en el Zaragoza Laura se va a ir Toledo va a entrar cuartero un defensa